Hola amigos del canal Random, tal como habéis elegido seguiremos con esta saga de zombies, así que hoy hablaremos de... Dead Snow 2 o Zombies Nazis 2. ¡Dentro vídeo! Comenzamos la película con un resumen del anterior, donde Martin nos cuenta lo acontecido, ya que logró sobrevivir. Martin consigue arrancar el coche pero el coronel se agarra a él, aunque se deshace del zombie estrellándolo contra un camión. ¡Ojo a los dientes del zombie! ¡Vemos los dientes de la máscara y los del actor! ¡Cutres chapuceros! ¡Es que nadie se dio cuenta de que tenía tres filas de dientes! Martin se deshace de la moneda del tesoro y sigue su camino, pero le vence el sueño y se estrella. Mientras tanto, el camionero encuentra al zombie y le hace el boca a boca, pero sale mal. En fin, que el zombie recoge la moneda y la guarda con el resto del tesoro. Lo raro es que vemos que la moneda no está igual que cuando la tiró Martin. ¿Será que la nieve se mueve? Yo qué sé. El coronel intenta pedir un taxi, pero le falta un brazo, ya que en el choque con el camión se le quedó dentro del coche de Martin. Por cierto, hablando de él, se despierta en el hospital y piensan que mató a todos sus amigos, pero lo peor de todo es que le han implantado el brazo que encontraron en el coche, así que toma vida propia y mata al doctor. Aunque lo raro de esta escena es ver cómo desaparece la sangre del brazo zombie. También vemos que se manchó la ropa, la cual se limpia mágicamente, pues porque sí. Total, que tienen que anestesiarlo para reducirlo. Unzal Orpas estaba... ¿Leyendo el periódico? ¿Eh? Cuando de repente llega el coronel zombie y le pega unos cuantos martillazos. Y claro, el pobre hombre se protege con un periódico, porque todo el mundo sabe que los periódicos son antimartillazos. ¡Consejo random! Pero el error de esta escena es que las páginas con las que se protege son distintas al cambiar el plano. Resulta que los zombies saben hablar y que tienen un médico que le pone el brazo de Martin al coronel. Luego se va con los mugrosos al cementerio para despertar a su ejército, pero los cuerpos están podridos, así que el plan es matar a gente random para zombificarlos y nazificarlos. Martin despierta tras una visión y conoce a un chaval que se dedica a tomarle fotos al brazo zombie. Además, le enseña que existe un grupo llamado la patrulla zombie, a los cuales les ha mandado las fotos. El niño libera a Martin por una tableta de chocolate con almendras, pero el brazo zombie le agarra y abre una salida con él. Martin intenta reanimar al chaval, pero sale mal, así que se lleva el teléfono del niño. Un policía intenta detenerlo, pero lo mata al estilo ninja. Martin escapa en un coche y recibe una llamada de la patrulla zombie, que son tres tolais que viven con sus padres y que deciden viajar a Noruega para ayudar a Martin. Así que, a la mañana siguiente, ya están ahí. A ver, a ver, a ver, a ver, ¿me vas a decir que han llegado hasta allí en tiempo récord? ¡Si es que solamente el viaje son unas 10 horas! En fin, que se van a comprar herramientas para combatir a los zombies. Martin llega hasta el museo de la Segunda Guerra Mundial. Eh, ¿ha estado conduciendo toda la noche? Resulta curioso que se tarde más en llegar al museo en coche que en viajar desde Estados Unidos hasta Noruega. Ahí lo dejó. Eh, Canal Random, no sabes nada, eso es por... Cállate. Por el poder de la casualidad, hay una bolsa con ropa en el maletero del coche, así que se viste y ve en el periódico que le andan buscando. Los zombies también han llegado al museo, los cuales han tardado lo mismo que Martin, a pesar de que iban a pie. Aquí el espacio-tiempo es random según le interese al guionista. Martin pide información en recepción, pero el rascasquinas le reconoce. Por cierto, este tío que se llama Glenn ya hizo el papel de rollo en la primera película. Total, que le obliga a ir con él a la sección del ejército alemán. Allí descubre que el coronel Herzog tenía la misión de viajar a Talvik para matar a todos los habitantes, con lo que Martin se da cuenta de que los zombies intentarán cumplir con su misión. Pero bueno, vamos a ver si sois capaces de encontrar el error de esta escena. ¡Música de Tetris! ¡Eso es! Vemos que Martin y Glenn señalan una ubicación en el mapa, pero al cambio de plano solamente lo hace Martin. ¡Realismo! Han llegado los zombies y se están cargando a todos los turistas. Luego, Erson los recluta y se llevan las armas y el mapa del museo. Una vez que los zombies se han ido, Martin sale y usa su nuevo brazo para cargarse a los zombies que quedan. Además descubre que tiene el poder de zombificar a los muertos, aunque lo arregla Lovud Spencer. Por cierto, el zombie tiene el hombro izquierdo destapado, pero al siguiente plano lo tiene cubierto. ¿Será que tenía frío? Como el de los guantes de lana que vimos en la anterior película. Llega la patrulla zombie gracias a que rastrearon el teléfono de Martin. Y es que todo el mundo llega al museo rápidamente menos Martin, que se llevó toda la noche conduciendo. El caso es forzar las cosas. El plan es usar el poder de zombificar de Martin y despertar a un ejército ruso que yace en la nieve al cual fusilaron Erzog y sus soldados. Así que Martin, Daniel y el zombie se irán a buscar al ejército ruso. Mientras el resto tendrán que distraer a los nazis, los cuales tienen un tanque que se llevaron del museo y con el que troncharon a unos niños. ¿Por qué no huyeron los niños? Es un misterio. Muy misterioso. Pero el misterio más misterioso de esta escena es que vemos a este niño partirse de risa. ¿Qué será lo que le hizo tanta gracia? ¿A quién vio? ¡Hola! Soy Samuel L. Jackson. ¡Suscríbete ahora a Iniciativa Canal Random! Vale, ahora lo entiendo. Los zombies matan a todos a los que ven. Mientras la policía ha llegado al museo y descubren que Martin estuvo allí. Parece que la fliki de Star Wars tiene un plan. Llevarlos hasta el pantano y allí lanzarles unas bombas de fertilizante. Pero para ello necesitan a alguien que haga de cebo y eligen a Glenn. El cual se planta frente al tanque y los llama feos. ¡¿Qué podría salir mal?! ¡No veo fisuras en su plan! Total que la chusma sale detrás de él y Blake lanza bombas a los zombies que se quedan atrapados en la ciénaga. Aunque la alegría les dura poco, ya que el tanque comienza a dispararles y parece que los matan. Para sacar el vehículo usan al zombie para pillar tracción y consiguen sacar el coche. Y digo yo, ¿no hubiera sido más fácil que Martin usara la fuerza de su brazo para moverlo? Una vez que han encontrado donde mataron a los rusos, el brazo de Martin reacciona para despertarlos. Así que el del chándal estilo Nen ya tiene su propio ejército. Mientras tanto, el jefe de policía, además de que darse el dinero de los turistas muertos, quiere capturar a Martin para ser un héroe. Al día siguiente llegan los alemanes, pero el pueblo está desierto. Resulta que Martin y Daniel lo han desalojado y se han traído a unos amigos. ¡Pero vamos a ver! ¿Cómo les dio tiempo a llegar desde la montaña y a desalojar el pueblo? ¿Y si se sabía que los rusos habían muerto allí? ¿Por qué no recuperaron los cadáveres? ¡Los alemanes tenían su propio cementerio! En fin, que esto se convierte en el señor de los anillos zombie. Llegan los policías, que se acojonan al ver el panorama, sobre todo cuando se acerca un tanque hacia ellos. Aunque podemos ver que el jefe de policía está en el suelo, pero del siguiente plano se encuentra levantado. Los cabecillas pelean entre sí. Mientras tanto, el doctor anda reparando zombies. Resulta que la patrulla zombie sigue viva y llegan a tiempo para ver cómo derrotan al ruso. Así que Martin decide atacar a Herzog, pero este le cocina la cara. Podemos ver que Herzog tiene la mano sobre la cabeza sin pelo de Martin, pero al cambio de plano la tiene en el cuello. ¿Será que se le resbaló la mano? Bueno, yo qué sé. Daniel consigue meterse dentro de un tanque y salva involuntariamente a Martin mientras peleaba con un zombie. Así que tras intercambiarse varios golpes, Martin sale volando al frenar el tanque. Glenn está a punto de salir del armario, pero muere. Las chicas están en problemas y aguantan como pueden. Herzog está a punto de matar a Martin, pero Daniel apunta con el cañón del tanque y dispara al zombie volándole la cabeza. Entonces, el resto de zombies se desploman, salvando así a las chicas. Lo raro es que con el ruido que hacía el cañón no hubiera oído nada. La patrulla zombie se despide de Martin de la siguiente forma. Que la fuerza te acompañe. Cuando veas la nueva trilogía, ya verás cómo no lo dices más. A todo esto, ¿en qué momento Daniel se manchó la cara de sangre? Es que no me lo creo, señores de maquillaje. ¿Cómo es posible que lo hayáis hecho tan mal? Los policías han conseguido sobrevivir, aunque no saben qué harán con los cadáveres. Y es que esta gente realmente no pinta nada en la película. Si los hubieran eliminado no pasaría nada, ya que no intervienen en la trama principal y son puro relleno y parte cómica de la película. Martin, que es un romántico, decide ir a por Hannah. Lo que no sabemos es cómo averiguó dónde estaba enterrada. Así que tras un rato cavando, saca a su novia y la devuelve a la vida. Con lo que el amor triunfa. Y la pareja se pone a... envainar la espada. ¿Eh? Por cierto, ¿no le mordieron los pirindolos en la primera película? ¿Aún conserva la corneta? Bah, da igual. El amor no tiene fronteras. Seas zombie o no. Fin. ¿Pero cómo que fin? La película no ha terminado. El doctor zombie encuentra la cabeza de Herzog. Aunque esto no cuadra. Se supone que los zombies se derrumbaron porque había muerto Herzog. Pero, ¿por qué no se murió el doctor? ¡Es que no tiene sentido! Así que el final queda abierto a una tercera parte que de momento no ha llegado. Si te gustan las películas de zombies, no te pierdas este vídeo. Pincha aquí para verlo, que es gratis. Dale al like, suscríbete y activa la campana si quieres estar al tanto de nuestros nuevos vídeos. Fin.